Ana busca maneras de controlar su estrés. Durante años, Ana tuvo buenos ingresos de su negocio, pero hace unos meses sus ventas cayeron drásticamente y comenzó a experimentar tristeza, dolores de cabeza y falta de apetito. Afortunadamente, compartió sus síntomas con su hermana Gloria, quien la animó a llamar al médico, pero también pensó que la causa del malestar de Ana era el estrés. El estrés es la forma en que nuestro cuerpo reacciona ante determinadas situaciones que nos incomodan, como problemas en el negocio, el trabajo, en el hogar o tener una carga excesiva de tareas. Si no manejamos bien el estrés, puede ocasionarnos muchas enfermedades graves. Por eso es importante identificar los signos de estrés que pueden ser físicos, como cansancio, dolores de cabeza o de estómago, dormir demasiado o muy poco, o tensión muscular. Emocionales, como falta de motivación, enojo, inquietud, irritabilidad o pérdida de control, miedo y tristeza. Comportamientos, como comer muy poco o demasiado, consumir alcohol, tabaco o drogas, o aislarse. Ana también aprendió sobre las cinco estrategias que puede usar para reducir o controlar el estrés. Hacer ejercicio físico, durante al menos 20 minutos al día. Por ejemplo, bailar, caminar, saltar y estirarse. Alimentarse saludablemente, comiendo muchas verduras y frutas, algo de carne, pan y cereales, poca grasa, sal y azúcar. Realizar ejercicios de respiración diariamente, como este. Inspirar por la nariz durante cuatro segundos. Aguantar la respiración durante cuatro segundos. Expulsar el aire por la boca durante cuatro segundos. Repetir los pasos al menos cuatro veces. Practicar alguna actividad relajante, como cantar, dibujar, escribir, escuchar música, meditar, rezar, escuchar la radio o ver la televisión. Acercarse a sus seres queridos y personas de confianza. Ana y su hermana Gloria ahora comen mejor, bailan y hacen ejercicios de respiración juntas todas las tardes. Después de practicar estas estrategias, Ana ya se siente mucho mejor. Y ahora sabe cómo utilizar las cinco estrategias para el manejo del estrés. Es importante que si después de probar estas estrategias, usted no se siente mejor, llame al médico para obtener más apoyo.